Este es un punto crítico. Está lleno de municiones. Desde que terminó la guerra nadie ha limpiado esta zona. Llevan décadas ahí abajo y a nadie le importa. Encontré un informe que detallaba los movimientos de armas químicas desde los depósitos y áreas de almacenamiento en Estados Unidos en los años 40, 50 y 60, en el que se decía que algunas de esas armas químicas habían sido arrojadas al mar. La gente dice al ver este lago, aquí no hay armas, no las veo, lo único que veo es un lago precioso. ¿Cómo podría haber municiones aquí? La realidad es que están ahí, estamos pagando un alto precio por ello. Un día, cuando sacamos las redes, percibí un olor extraño y fuerte que hizo que me mareara y que los ojos me ardieran. No podía ver bien y me costaba respirar. El reloj de esas bombas sigue corriendo bajo el mar. Un millón de toneladas de armas químicas sin utilizar yacen en el fondo del mar por todo el mundo. Y su contenido se está filtrando. Esta es una historia desconocida que, gracias a la ciencia y a la reciente desclasificación de algunos documentos, ahora empieza a ver la luz. Profundidades letales. Las armas químicas, en sus diversas formas, tienen una larga tradición detrás, pero principalmente se usaron durante la Primera Guerra Mundial en cantidades muy considerables. El primer gran ataque con gas, exactamente con gas cloro, se produjo durante la Primera Guerra Mundial, en un radio de seis kilómetros, en el frente de la Segunda Batalla de Ypres. Fue lanzado el 22 de abril de 1915. También se fabricaban otros gases, pero el punto de inflexión tuvo lugar en 1917, cuando se utilizó por primera vez el gas mostaza, conocido como el rey de la guerra de gases. Las nuevas armas atacaban el cuerpo por dentro y por fuera. Los ojos eran los primeros que resultaban afectados, con una sensación de quemadura intensa y una dolorosa hinchazón de los párpados, seguida rápidamente por la ceguera, en ocasiones permanente, provocada por la opacidad ocular. Los pulmones eran agredidos a nivel celular, causando tos, hemorragias y quemaduras de los tejidos, que provocaban dificultades respiratorias, edemas pulmonares y la muerte hasta diez días después de la exposición al gas. Los efectos más visibles se producían en la piel. Esta se enrojecía antes de que aparecieran ampollas, que se llenaban de un líquido amarillo, y eran muy dolorosas al tacto. El período de entreguerras fue un período muy extraño de la guerra química. La mayoría de los programas eran secretos, y las agencias de inteligencia sabían muy poco respecto a su alcance, su profundidad y a sus innovaciones. Y al igual que las agencias de inteligencia de todo el mundo, cuando desconoces la verdad, presupones lo peor. Estas nuevas instalaciones se crearon a comienzos de la presente crisis. Ya están en funcionamiento y pueden fabricar más gas mostaza en un solo día que todo el que se fabricó durante la Primera Guerra Mundial. Los americanos fabricaron unos 51 millones de proyectiles químicos, un millón de bombas químicas y 100.000 tanques de gas listos para la guerra química. Su producción era colosal. 135.000 toneladas de gas. La guerra química que todos esperaban nunca tuvo lugar. En la conferencia de Potsdam, los victoriosos aliados decidieron repartirse el arsenal químico del enemigo y arrojarlo al mar. Consideraron que en aquel momento era la alternativa más segura y mantuvieron el más absoluto secreto hasta el año 2008. Se arrojaron armas químicas al mar por todo el mundo. En el mar de Japón, en el Océano Índico, en el mar Báltico, en el mar del Norte, en el Atlántico Norte y frente a la Costa Azul, en Francia. Nuestra investigación comienza en Italia, con los vertidos en el mar Mediterráneo. Esos vertidos eran desconocidos por el gran público hasta que Gianluca Di Feo, un periodista de Milán, publicó la historia en un bestseller titulado Venenos de Estado. Empecé a interesarme por las armas químicas italianas por casualidad. Sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, con motivo de las discusiones sobre la invasión y la existencia de armas químicas en Irak. Fue entonces cuando me empecé a hacer esas preguntas. Si Italia en los años 30 estaba considerada una gran potencia militar en cuanto a armamento químico. ¿Cuántas armas químicas se habían fabricado y, sobre todo, qué había sido de ellas? La parte más importante de la historia de las armas químicas en Italia comienza en 1925, cuando el gobierno fascista de Benito Mussolini consolida su poder y se embarca en un colosal programa de investigación y producción de armas químicas. De repente la producción de armas químicas se multiplicó por 10. Se construyeron numerosas fábricas para producir gas mostaza, arsénico y gas cloro para su uso bélico. Las campañas de Etiopía y Libia ofrecían la oportunidad de probar esas armas sobre el terreno, para ver cuáles eran las dosis más eficaces y cuál era el mejor sistema para dispersarlas, porque tenían cobayas humanas con las que podían evaluar sus efectos de forma inmediata. Aquí podemos ver la cantidad de armas químicas que había almacenadas, listas para ser usadas en Italia a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Toda Italia, desde Sicilia a Cerdeña, pero con una mayor densidad en el norte, estaba llena de armas químicas. Estas terminaron en manos de los aliados y estas en manos de los alemanes. Los documentos descubiertos por Diceo revelaban detalles desconocidos hasta entonces sobre cómo las armas químicas de ambos bandos acabaron en el mar. En lo que respecta a las armas italianas... Los alemanes, como desvela este documento original procedente de los archivos de la Luzbaffe, ya en 1944 comenzaron a arrojar enormes cantidades de armas químicas frente a las costas de Urbino y de Pésaro en el mar Adriático. Solo en ese depósito se almacenaban un total de 8.930 toneladas, de las cuales una cantidad considerable fue arrojada al mar tras recibir la autorización de Hitler. En cuanto a las armas de los aliados, un osado ataque aéreo hizo que éstas acabaran en el fondo del mar. El 2 de diciembre de 1943, la Luzbaffe bombardeó el puerto de Bari, provocando de forma involuntaria el mayor desastre químico que se ha producido nunca en el Mediterráneo. Uno de los barcos estadounidenses, el John Harvey, de la clase Liberty, transportaba un cargamento de armas químicas. A bordo llevaba una cantidad superior a mil bombas aéreas de tamaño medio. Nadie había informado a la autoridad del puerto y al personal militar de la presencia de estas armas químicas. Era un secreto. Pero tras el incendio y la explosión del barco, que lo partió literalmente en dos, comenzaron a aparecer señales de contaminación química. En especial, las señales inconfundibles de contaminación por hiperita, el gas mostaza. Muchos médicos militares, sobre todo estadounidenses, preguntaban, ¿hay armas químicas en el puerto? Porque observaban en los cuerpos de los pacientes las vesículas y también las lesiones oculares, típicas de los ataques con gas mostaza. Los aliados mantuvieron en secreto el cargamento de armas químicas por temor a que los nazis lo convirtieran en una gran victoria propagandística. Su hermetismo dificultó los esfuerzos para tratar de forma efectiva a centenares de italianos afectados por la nube de gas mostaza que se esparció por la ciudad. El bombardeo del 2 de diciembre de 1943 provocó el peor desastre químico que ha existido en Europa. Lo que sucedió aquí y el hecho de que todo se mantuviera en secreto, ocultándoselo a la población, creó una reacción en cadena de consecuencias que continuaron afectando a la población y al ecosistema durante años y años. Y aquí, en el puerto, aún quedan muchas bombas de todo tipo. La limpieza del puerto comenzó en los años 50 y aún se siguen encontrando bombas con cargamento químico en el fondo del mar. Cuando acabaron los trabajos de limpieza, las armas químicas recuperadas en Bari fueron arrojadas al mar Adriático, cerca de las costas de las ciudades de Barleta, Trani y Molfetta. Mi peor experiencia ocurrió un bonito día de verano. Cuando sacamos las redes estaban cubiertas por un líquido marrón oscuro que apestaba. Apestaba. Era una peste extraña, un olor extraño que no había olido antes. Cuando terminamos de sacar las redes, la peste se hizo tan insoportable que nos dejó sin respiración. Después me desmayé. Y no recuerdo nada más. Pero lo más extraño fue que aquel mismo día, un colega mío también cayó enfermo por la tarde. Y dos o tres días después, otro colega. Y lo mismo sucedía casi a diario. Se puede decir que desde agosto a noviembre de 2008, caíamos enfermos todos los días que salíamos a pescar. Pero una cosa es segura. Todo empezó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los accidentes se repetían con los pescadores que entraban en contacto con las sustancias y las bombas que encontraban en sus redes. Se certificaron 250 casos, pero hubo muchos más que nunca se denunciaron. También hubo accidentes mortales. No recuerdo si fue en 1952 o en 1953 cuando murió toda la tripulación de un arrastrero tras volver a tierra. Lamentablemente es un problema que todo el mundo conoce, pero del que todo el mundo teme hablar. Porque si se prohíbe la pesca, Molfetta vive de la pesca. ¿A dónde irían los pescadores? ¿De qué vivirían? En Molfetta hay cientos de familias que viven de la pesca. Y nadie quiere hablar de estas cosas porque les da miedo. Años más tarde, el Ministerio de Medio Ambiente italiano impulsó varios programas de investigación para identificar los riesgos. El más importante, llamado Red Cod, comenzó en 1997. Los objetivos del proyecto Red Cod eran esencialmente dos. El primero, identificar las áreas principales de vertido de armas químicas mediante la investigación bibliográfica en los archivos militares y civiles y entrevistando a los pescadores que habían tenido alguna experiencia en ese ámbito. El segundo objetivo era evaluar, en las zonas de mayor densidad de vertidos, qué impacto tenían sobre la fauna de la zona. Lo primero que observamos directamente a través de nuestras videocámaras es que el revestimiento de las bombas estaba corroído por la corrosión marina después de 50 años y que el compuesto que a la temperatura del agua del mar permanecía sólido era visible tanto dentro de la bomba como dispersándose sobre el lecho marino. Es evidente que después de 50 años ese compuesto químico no sólo conserva su toxicidad, sino que también a causa de la corrosión se esparce por el lecho marino y al ser más pesado que el agua se acumula en el fondo, por lo que los peces están en contacto permanente con ese agente químico. Las principales especies que analizamos fueron el congrio común, en latín conger conger, y la gallineta, cuyo nombre científico es Helicolenus dactilopterus. Esas dos especies viven en contacto con el lecho marino y su hábitat favorito es el sustrato rocoso, por lo que a menudo esos peces eligen en las bombas corroídas como lugar para vivir. Los principales problemas se deben a los efectos conocidos del gas mostaza, un agente químico que provoca ampollas, algo que hemos observado en la piel de los peces, pero también provoca daños en el ADN, porque se pliega sobre la doble hélice de la molécula del ADN y la rompe, provocando también daños a nivel genético. Al principio, el problema consistía en localizar los lugares en los que se habían arrojado las armas químicas. Pero durante décadas, los pescadores han sacado las bombas de esos lugares y las han arrojado en otros puntos del fondo marino. Y debido a eso, con el tiempo, el área contaminada se ha ampliado. En el norte de Europa, en el mar Báltico, encontramos una situación similar. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el escenario de combates entre las armadas de Alemania, Finlandia y la Unión Soviética. Hoy, el Báltico está considerado, sin lugar a dudas, el mar más contaminado del mundo. Ahí hay algo. Justo ahí, parecen bombas aéreas. Solo tienes que alejarte a dos, tres o cuatro kilómetros de la costa y bucear a 20 metros de profundidad, y el lecho marino está cubierto de municiones. Soy biólogo marino y consultor medioambiental, y llevo diez años trabajando en el ámbito de las armas arrojadas al mar. Soy un experto en las armas químicas arrojadas en aguas alemanas. En una carta marina encontré una zona en la que se señalaban municiones contaminantes. Aquello me intrigó, y pregunté a las autoridades. Pero no sabían nada. Durante meses, intenté conseguir información sobre los vertidos en los mares de Alemania. Y descubrí que en la costa alemana del Mar del Norte, cerca de Gelligoland, habían arrojado armas químicas al mar, y también en el fiordo de Flensburgo y en la bahía de Lübeck. Pero siempre se había asegurado que las municiones químicas habían sido arrojadas lejos de la costa, cerca de Bornhol, o en el estrecho de Skagerrak, muy lejos de las playas, de forma que nadie podía entrar en contacto con esas municiones. Ya sabíamos que al menos un millón y medio de toneladas de munición convencional yacía en el lecho de los mares alemanes, a las cuales debemos sumar las armas químicas. Así que el tiempo es crucial, especialmente para las armas químicas que yacen frente a nuestras costas. No es un asunto muy popular, porque sería muy dañino para el turismo. Por eso apenas se habla públicamente de este tema. Las políticas de la Guerra Fría fueron un obstáculo fundamental para el estudio científico de los efectos de las armas químicas en el Báltico. Con la caída de la Unión Soviética, los estados bálticos pudieron realizar ese trabajo con total libertad. La Academia de las Ciencias de Polonia impulsó el proyecto KEMSI. Somos 11 instituciones de todos los países del mar Báltico, países como Suecia, Finlandia, Alemania, Lituania y Polonia. Ahora el fondo marino del mar Báltico se ha convertido en un recurso. Cada día hay más oleoductos, parques eólicos, cables, etcétera, sobre el lecho marino. De forma que no es seguro trabajar sin un conocimiento más exhaustivo. Básicamente, hacemos una evaluación de los riesgos que implica el armamento de la Segunda Guerra Mundial vertido en el mar Báltico e intentamos determinar la localización de la munición, la contaminación del fondo marino y el impacto que podría tener sobre el ecosistema. Estamos en un vertedero a gran profundidad en Bornholm, el mayor basurero del mar Báltico. Aquí hay más de 30.000 toneladas de munición abandonadas. Creyeron que arrojándolas en la fosa de Bornholm, que está cubierta de sedimentos arenosos, no se moverían a otras zonas del Báltico, porque creían que se trataba de una zona estable, sin corrientes profundas ni movimientos del agua, y que permanecerían en el lugar donde fueron arrojadas. Ahora sabemos que el agua salada que llega del mar del norte atraviesa esta zona y llega a otras áreas del Báltico. De forma que, si los sedimentos están contaminados, esa contaminación se podría extender por otras áreas del Báltico. Por ello, decidimos recoger muestras de sedimentos muy cerca de esos objetos, a medio metro cuando era posible, algo que solo podemos hacer con un robot. Porque con el robot podemos tomar muestras de los sedimentos contaminados con toda probabilidad por el gas mostaza o por cualquier otro agente químico. A veces descubrimos que los revestimientos de esos artefactos están completamente corroídos y que hay grumos del agente químico en el fondo del mar. Se está filtrando en el entorno y desconocemos a qué velocidad lo hace, porque hay objetos que están intactos y otros están completamente corroídos. Y parece que el mar los degrada en formas más estables. Pero algunas de esas formas más estables siguen siendo tan tóxicas como los agentes químicos originales. El gas mostaza se descompone en tiodiglicol, que puede ser hidrolizado completamente en el agua del mar, convirtiéndose en sulfuro, carbono e hidrógeno, que son sustancias inocuas. Mientras que, por otro lado, los compuestos derivados del arsénico se descomponen finalmente en arsénico inorgánico. Y, por supuesto, el arsénico es un veneno. Hasta ahora, hemos realizado tres expediciones a los lugares de los vertidos para recoger peces, fundamentalmente bacalao. Y lo que hemos observado es una mayor frecuencia de enfermedades en los peces y también cierto impacto en la toxicidad general, porque esos compuestos son altamente mutagénicos. Nuestros colegas de Lituania han podido observar células sanguíneas que habían mutado. Nosotros no hemos detectado aún niveles tóxicos de arsénico en los tejidos, aunque sí hemos detectado arsénico en la orina de los peces. De forma que parece que sí está afectando a la salud de los peces, pero no hasta el punto de representar un peligro para el consumo humano. Hay muchas sustancias contaminantes en su entorno que pueden causar efectos similares, por ejemplo, contaminantes orgánicos, metales pesados, etc. Todo indica que las armas químicas no son el único factor, pero sí un factor que potencia los daños medioambientales. Si mira a su alrededor, verá al menos 11 barcos pesqueros, y está prohibido pescar en esta zona. Sobre todo por las armas químicas. Así que parece que los pescadores no están muy preocupados por la presencia de armas químicas en el Báltico. Los pescadores del mar Báltico se enfrentan a una amenaza constante. Que las peligrosas bombas o las sustancias que escapan de ellas caigan en sus redes. Borholm es una isla danesa situada en medio del mar Báltico, muy cerca de uno de los mayores vertederos marinos. Yo pertenezco a la quinta generación de pescadores de Borholm. Esto es un botiquín para... Si sacamos una bomba química y hay escapes líquidos, tenemos este botiquín para limpiar. Aquí tengo para diferentes tipos. Este es para limpiar el gas. Sale como un líquido. Tenemos tres de estos. Y también tenemos polvo antigás, como este. Y tenemos este manual para saber cómo enfrentarnos al problema. Aquí podemos ver las zonas donde se arrojaron las armas. La amarilla es la zona de precaución. Y la roja es donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Borholm está aquí. Esto es el Báltico, Gotland en Suecia y también esta zona. Y una zona roja de máxima precaución. En primer lugar, queremos que los barcos pesqueros, los pescadores, no sufran daños al sacar esas sustancias. Por eso aquí, en la zona de Dinamarca, tenemos un sistema de compensación económica. De hecho, a los pescadores les pagamos la misma cantidad que se les pagaría en el mercado por la venta del pescado. Esto es gas mostaza en medio del pescado. Es algo que se repite año tras año. El gas mostaza pasa de estado líquido a sólido. En Dinamarca, pero también en otros lugares del mundo, se han producido recientemente algunos casos en los que los hombres que trabajan con las sustancias químicas en los barcos pesqueros se contaminan y enferman. Aún seguimos encontrando objetos que contienen tanto los agentes químicos como el explosivo. Siempre tenemos a un equipo de respuesta preparado 24 horas al día, 365 días al año para ir a alta mar y ayudar a los pesqueros que han sacado armas químicas. Ese es el trabajo de nuestra unidad aquí, en Bornholm. La última alerta química que tuvimos fue en marzo de este año, es decir, hace un par de meses. Ha sido la única este año. Comparado con los años 90, en los que teníamos entre 50 y 100 alertas al año, los casos han descendido. En los últimos años se iniciaron importantes proyectos de construcción submarinos en el mar Báltico y con ellos volvió el temor a que la contaminación pudiera provocar algún problema con las armas químicas. El proyecto Nord Stream representa un nuevo hito. Su gasoducto doble de más de 1.200 kilómetros de longitud atraviesa el mar Báltico uniendo los mercados de energía de Europa Occidental con las enormes reservas de gas natural de Rusia. Nos encontramos en la costa alemana. Aquí es donde el gasoducto sale del mar Báltico y aquí es por donde entra el gas a la red europea de gas. El tema de las armas químicas nos obligó a realizar investigaciones detalladas y exhaustivas. Una vez definido el recorrido del gasoducto, tuvimos que realizar una investigación detallada sobre las armas químicas. Realizamos estudios con un sonar de barrido lateral de alta resolución, estudios con magnetómetros y estudios batimétricos. Y también, en los corredores de la instalación, es decir, donde el gasoducto tocaba el fondo marino, hicimos trabajos de investigación, radiométricos e inspecciones visuales. Gracias a esos trabajos identificamos más de 400 proyectiles a lo largo del recorrido de la tubería y para poder tener un pasillo seguro, desactivamos todos los artefactos situados a menos de 25 metros de los conductos del gasoducto del norte. Antes de iniciar los trabajos, limpiamos la zona de artefactos mediante técnicas de detonación, en el Golfo de Finlandia y en Rusia. Y en Alemania sacamos todos los artefactos que encontramos cerca de nuestra ruta. También localizamos cierto número de armas químicas que tuvimos que evitar. El gasoducto del norte tuvo que construirse atravesando zonas peligrosas, porque hasta entonces ningún país europeo se había responsabilizado de la limpieza de las armas químicas que había en el mar. Los americanos, que libraron dos guerras mundiales lejos de sus costas, han descubierto una peligrosa sorpresa muy cerca de su propia casa. Fuentes oficiales de Estados Unidos han reconocido que miles de toneladas de municiones propias sin utilizar fueron arrojadas por el ejército muy cerca de sus costas. Yo estaba trabajando en una investigación sobre los vertidos de munición militar de las bases locales cuando encontré fotografías de los años 40, 50 y 60 de barriles y más barriles de gas mostaza, lewisita y fosgeno, cargados en gabarras y arrastrados hasta alta mar. Hay fotografías de cómo arrojaban los barriles de gas mostaza por la borda. Los archivos militares eran muy escasos y estaban incompletos, pero hasta cierto punto eran concluyentes en lo relativo a que existía cierto número de vertederos, docenas de ellos, en 11 estados diferentes de Estados Unidos. Y, presumiblemente, también frente a las costas de otros países. Aquello fue una auténtica revelación. Existen tres vertederos de armas químicas identificados por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Virginia. Uno de ellos está justo delante de la playa, donde toda esa gente juega al voleibol y toma el sol. Está en aguas muy profundas, presumiblemente a unos 3.500 metros cerca de la plataforma continental. Allí es donde, según los archivos, se creó un vertedero en los años 40. Pero nadie sabe con exactitud a qué distancia está realmente. Yo diría que la reacción fue de conmoción. Fue una conmoción para los ciudadanos y también para el Congreso de Estados Unidos. No tenían ni idea de lo que había estado pasando o de que existiera un peligro potencial frente a sus costas. Fue una auténtica conmoción, porque no existía ningún control sobre esos depósitos, ni ninguna investigación que intentase confirmar su ubicación, o la de otros depósitos de los que el ejército había admitido conocer su existencia, aunque no tuvieran ni idea de su localización exacta. Tras las investigaciones de Bull, el Congreso pidió al ejército más esfuerzos para localizar los lugares de los vertidos. Ese trabajo prosigue hoy en las mismas instalaciones en las que Estados Unidos fabricó su enorme arsenal de armas químicas. Mi trabajo aquí consiste fundamentalmente en investigar cuándo, por qué y dónde empezamos a verter armas químicas. En estos archivadores está casi toda la información que hemos encontrado en los últimos cinco años sobre los vertidos de armas químicas y otras armas convencionales en aguas estadounidenses. Es como un rompecabezas, porque en muchos casos, por ejemplo, encuentras un informe en el que se dice que en Edgewood había proyectiles de fósforo blanco y proyectiles de gas mostaza de 4,2 pulgadas. Necesitamos eliminarlos, son inseguros, inservibles, y es imposible reacondicionarlos. De forma que tienes ese documento, bien. Pero de repente encuentras otro documento de la base naval de Norfolk y dices, espera un momento, ya sé lo que hicieron con ellos. Si conocemos el barco, podemos encontrar el cuaderno de bitácora. Y con suerte, su capitán anotó la latitud y la longitud y cuánto tiempo tardó en regresar a la costa. Cada vez que descubres algo que encaja, es como... solo puedo compararlo con un puzle de 10.000 piezas. ¿Cuánto tiempo tardarías en terminarlo? No lo sé, ni quiero averiguarlo. William Brankovich fue el primero que hizo un mapa de los vertidos de armas químicas, tanto domésticos como en el extranjero, para el Departamento de Defensa, en 1980. Parte del problema al final de la guerra fue que capturamos un gran número de armas químicas, al igual que los rusos, y actualmente todos compartimos parte de esa herencia. Algunas de esas armas fueron devueltas a Estados Unidos para su aprovechamiento, para ser estudiadas, evaluadas y probadas. Pero se consideró que el resto era excesivo para las necesidades de cualquiera. Así que en aquella época, muchas de esas armas químicas fueron arrojadas en alta mar. Y eso siguió prácticamente igual hasta bien entrados los años 60. En los 60, la gente empezó a preocuparse. ¿Realmente es esa la forma de deshacerse de las armas químicas? Hubo una serie de vertidos de armas químicas planificados a finales de los años 60, en una operación llamada Operación Chase. La última se desarrolló bajo una enorme controversia. En aquella época, todo el mundo comenzó a darse cuenta de que existían problemas potenciales. Así que el ejército solicitó en 1969 a la Academia Nacional de las Ciencias que estudiara el problema y que investigara cuál era la mejor forma de eliminar esas armas. El informe básicamente decía, debido al hecho de que desconocemos por completo cómo evoluciona este material en el fondo marino, recomendamos que cesen sus vertidos de armas químicas. Y a partir de aquel momento terminaron los vertidos de armas químicas en el océano. Creo que fue en 1972 cuando el Congreso promulgó una ley declarándolo ilegal. El Pentágono inició un programa piloto para estudiar los efectos medioambientales en las costas de Hawái, donde durante décadas se habían arrojado toneladas de armas químicas y convencionales. Creo que todos hemos aprendido algo, que el océano no es un vertedero, y que si arrojas algo en el océano, eso tendrá consecuencias sobre el medioambiente. Una vez que hemos entendido eso, ahora estamos estudiando cuáles son esos efectos. Estamos estudiando los peces y estamos estudiando otros ecosistemas para saber cuáles han sido los efectos y poder determinar si la extracción es la forma adecuada de proceder. Lo que hay allí abajo lleva allí 30, 40, 50 o más años, en algunos casos hasta 80 años. El medio acuático ha trabajado mucho sobre esas municiones y ese trabajo ha consistido en absorber y disolver lentamente esos agentes. Y no hemos detectado ningún impacto adverso sobre la salud, la vida y la seguridad. Dejarlas donde están sigue siendo la solución correcta. No estoy diciendo que no haya otros lugares donde tengamos que tomar una decisión diferente. Pero cuando empleamos un enfoque científico, queremos conocer realmente los efectos sobre el medioambiente y comprender esos efectos sobre la población y saber qué ocurre cuando sacas las armas químicas del agua. ¿Es esa realmente la forma más segura y menos peligrosa de manejar el problema? Estados Unidos y Gran Bretaña ampliaron el secreto oficial hasta 2017. Y durante los últimos 60 años, la investigación científica sobre las armas químicas en el mar y los peligros que plantean se ha visto limitada por ese control militar. Canadá ha hecho un gran esfuerzo por eliminar las armas químicas arrojadas tras la Segunda Guerra Mundial. Un experto en limpieza de minas retirado del ejército dio a sus preocupaciones ecológicas un enfoque empresarial y se ha convertido en un defensor de la eliminación de estas armas. Buenas tardes, soy Wendy Berfel y esto es Main Street. Hoy hablaremos con Terry Lohn, un ex ingeniero militar y experto en eliminación de explosivos con más de 30 años de experiencia que ha dado la voz de alarma. Le entrevistamos en nuestro programa de hoy, en Main Street. Yo nací en Sydney, Nueva Escocia, y crecí aquí. Cabo Breton es una isla y en su interior hay un gran lago, el lago Bedora. Es una isla preciosa, virgen en algunas zonas. Cuando ves el lago no puedes imaginar que haya cinco depósitos de municiones, uno de ellos de armas químicas, arrojadas aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Johnstown fue usada como fábrica de armas químicas, todo era secreto, los vecinos no sabían que esas armas se fabricaban aquí. Y lo mismo sucedió después de la guerra, cuando desmantelaron la fábrica, se limitaron a derribar los edificios y a dejarlos allí. Nadie sabía que era una fábrica de armas químicas, por lo que nadie sospechó nada nunca. Cuando empecé a investigar, sentía que tenía que hacer algo para proteger nuestro lago, y cuando investigué fuera de Nueva Escocia, volví a sentirme conmocionado. Hay muchos depósitos de municiones a lo largo de la costa este y la costa oeste de Canadá, y en todo el mundo, desde el mar Báltico al mar de Japón. Lo primero que hice fue solicitar una audiencia en el Senado de Canadá. Fui con los Waikoba, una de las naciones originarias, para poder hablar del problema desde la perspectiva de las naciones originarias de Canadá como guardianas de la Madre Tierra. En aquella audiencia hablamos de los diferentes vertederos y de los agentes contaminantes. Se establecieron dos recomendaciones. Naciones Unidas debía celebrar una conferencia internacional sobre el problema de la basura bélica en el mar, y era necesario crear un grupo de afectados que ayudara a investigar los efectos de las municiones. Como la conferencia nunca se celebró, yo creé diálogo internacional sobre las municiones submarinas, que terminó convirtiéndose en la plataforma internacional para el problema de las municiones. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Me llamo Albert Marshall, y pertenezco al Clan del Alce. Soy originario del territorio Migamagi. Durante la guerra veíamos esos aviones yendo y viniendo. De hecho, arrojaron muchas bombas en los lagos de Bedora. Terry Long me informó sobre las sustancias que llevaban esas bombas, porque en muchas de nuestras observaciones habíamos encontrado un número inusual de lesiones en la fauna acuática. Personalmente, yo he tenido seis, siete miembros de mi familia que han muerto a causa de diferentes tipos de cáncer. Y mientras hablamos ahora, una de mis nietas está en el hospital infantil de Halifax enferma de cáncer. Los lagos Bedora han sido siempre el sustento de nuestro pueblo. Durante siete generaciones hemos vivido aquí, y queremos asegurarnos de que nuestras futuras generaciones tengan los mismos privilegios que nosotros tenemos hoy. Las autoridades canadienses nunca han reconocido que se arrojaron armas químicas en los lagos Bedora, pero tampoco lo han negado. Y para Terry Long, ese silencio lo dice todo. Existe una gran preocupación por el hecho de que los depósitos de vertidos no puedan ser limpiados, sin producir daños al ser humano y al medio ambiente. Pero la administración japonesa, presionada por intereses económicos, decidió impulsar el primer programa industrial para limpiar el mar de armas químicas. En este puerto hay muchas fábricas que tienen un papel muy importante en la industria y en la economía de nuestro país. En noviembre del año 2000, para mejorar las instalaciones del puerto de Kanda, se dragó el lecho marino y se llevaron a cabo exploraciones submarinas para sacar las minas y bombas sin explotar y otros objetos peligrosos. Fue entonces cuando descubrimos algunas sustancias sospechosas. Nuestras fuerzas navales de defensa vinieron a recuperarlas y a analizarlas. Y descubrieron que eran armas químicas. En los años 30, el Japón imperial fabricó enormes cantidades de armas que contenían gas mostaza y leguishita. En 1937, durante la invasión de Manchuria, las usaron contra la población, matando a millares de civiles. Los gases venenosos se fabricaban aquí, en la isla de Okunoshima. El secreto era tal que, durante la Segunda Guerra Mundial, la isla desapareció de los mapas japoneses. Hoy la isla es conocida como la isla de los conejos. En la primavera de 1946, en mayo o junio, llegó el ejército de Estados Unidos y metieron en barriles los agentes químicos que habían encontrado en los depósitos. Cargaron esos barriles en dos barcos y los hundieron en el mar. Nosotros los encontramos en varios lugares, algunos incluso cerca de Tokio, Narasino, Chiba y en la bahía de Kure. Pero eran más numerosos cerca de Kanda, donde antiguamente estaban ubicadas las bases militares. Las bombas en el puerto de Kanda yacen a tan solo 10 metros de profundidad. Y el gobierno japonés firmó un contrato con Kobelko, un gigante del acero, para encontrar las armas y destruirlas. Durante muchos años fueron procesadas en Kanda. Procesamos unas 3.000. las procesamos de forma totalmente segura, sin accidentes. Y todos nos felicitaron por nuestro sistema. El sistema Da Vinci se diseñó para destruir armas químicas. Consiste en colocar la bomba con una cantidad de polvo en un contenedor hermético antes de detonarla. Durante la explosión, el aumento súbito de la temperatura y de la presión destruye la estructura molecular del agente químico. La tecnología de Kobelko ha despertado el interés de otros países como Estados Unidos, Bélgica y Francia. La experiencia de Kanda y las innovadoras investigaciones con robots submarinos demuestran que pueden eliminarse las armas químicas con seguridad tanto para el entorno como para los seres humanos, hasta una profundidad de 150 metros. Un millón de toneladas de armas químicas yacen en las profundidades de los océanos. Algunas ya llevan allí más de 70 años. Obviamente muchos países no quieren responsabilizarse de la retirada y eliminación de sus propias armas. Y muchas otras municiones no pertenecen a ningún país. Por ejemplo, ¿quién pagará por las armas químicas fabricadas por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial que los aliados arrojaron al mar? La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que en el año 2013 ganó el Premio Nobel de la Paz, ha exigido el final de los vertidos de armas químicas en todo el mundo. Desde 1992, 190 países han firmado la Convención que prohíbe las armas químicas. Sin embargo, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas nunca se ha manifestado públicamente sobre las municiones abandonadas en el mar. Yasek. Terry. Me alegro de volver a verte. Igualmente. ¿Cómo te va? Bien, bien. La pasada primavera, Terry Lohn, con el apoyo de los gobiernos de los estados del Báltico, presentó el problema en la Haya para pedir a la organización que apoye las iniciativas para su eliminación. Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos a este acto paralelo en la Sala de los Leprosos. Me llamo Terrence Patrick Lohn y soy el presidente de Diálogo Internacional sobre las Municiones Submarinas. Necesitamos desesperadamente liderazgo, financiación y un gran esfuerzo internacional para tratar el problema de las armas químicas arrojadas al mar. Creemos que ha llegado el momento de actuar, porque las armas están emergiendo y es necesario actuar. Estamos convencidos de que los estados miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas finalmente nos escucharán. Frecuentemente la gente nos pregunta si las fugas de agentes químicos están aumentando o no, o si el medio ambiente está sufriendo daños. Y nosotros no podemos responder con el grado de certeza que nos gustaría. La comunidad internacional cometió un error realizando partidos de armas químicas por todo el mundo. Y todos debemos tomarnos en serio las evidencias. Que las sustancias tóxicas que no se pueden tocar sin llevar protección no pueden seguir estando en nuestro entorno marino. Es urgente que los científicos tengan total libertad para proseguir con sus investigaciones. Los secretos militares impuestos por los aliados desde la conferencia de Potsdam en 1945 deben ser levantados. Eso es algo esencial para evaluar correctamente los riesgos que esas armas representan para la humanidad, el medio ambiente y la cadena trófica.